Hola, yo soy Tania y en el México en el que vivo, pues ya no existe el peligro de los animales, ya existen unos árboles más sanos, unos bosques más, de igual forma más sanos, ya no existe esa hambre, esos pueblos miserables, ya existen formas mejores de alimentación, ya personas más sanas existen en este planeta, México se empieza a regenerar y empieza a ser de una forma en que todos nosotros ya queremos vivir en este país, donde la educación ya es de mejor calidad, donde ya no hay personas sin educación, ya hay personas con mucho más trabajo y este es el México que yo espero en un futuro.